saludos y bienvenidos a investi happy halloween gente para todos aquellos que como yo lo celebran en el día de hoy soy un conejo asesino pero también me conocen como joy ortiz y hoy vamos a hablar de tres grandes empresas que dominan por completo estas fechas hablaremos de herchi mondelez y to see roll como sabes todos los que celebramos estas fechas estamos comprando mucho dulce para darle a esos niños verdad que hacen trick or treat y que llegan hasta nuestras puertas pero en algún momento te has preguntado qué empresa está dominando la industria de los confeccionarios es que los dulces estás de suerte porque hoy vamos a analizar estas empresas y obtendrás tu respuesta así que vamos a dividir el vídeo en dos partes primero vamos a analizar los fundamentos para ver que nuestro dinero se está invirtiendo verdad de manera correcta y número 2 después vamos a ver si podemos en un futuro vivir de estos dividendos ahora bien les anticipo que me lleve una sorpresa con el resultado final pero antes de comenzar no te olvides de las redes sociales estamos disponibles en instagram facebook pinterest linkedin y ex o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube y vale la pena recalcar que este y todos nuestros vídeos son con fines de educación y entretenimiento esto no es consejo financiero si deseas o necesitas asesoría financiera a favor de ver a un asesor certificado como dijimos al principio vamos a hablar de herchi mondelez y to see roll donde las primeras dos cotizan en el s&p 500 mondelez también cotiza en el nasdaq aparte del s&p y to see roll no cotiza en ninguna las tres pagan dividendos trimestrales es que desde cada tres meses y aunque mondelez y to see roll parecen pagar en los mismos meses la realidad es que se diferencian en el tercer pago con una pagando en septiembre mientras la otra paga en octubre hablando de dividendos mondelez tiene los mejores crecimientos de dividendos tanto a 5 como a 10 años con un promedio de 11% sin embargo cuando hablamos de crecimiento de beneficios por acción o eps to see roll tiene el mejor crecimiento a 5 años con 11% y herchi tiene el mejor a 10 años con 9% el mejor rendimiento ahora mismo por medio de dividendos lo recibimos de herchi con un pago de 5 dólares y 30 centavos o un promedio o un rendimiento de 2.99 por ciento sin embargo es to see roll quien utiliza el por ciento más pequeño de sus ingresos para cubrir su dividendo con sólo 26 por ciento de sus ganancias dirigiéndose a cubrir el dividendo este payout es el más pequeño por lo tanto se llevan ese puntito nota parte ninguna de estas empresas representa peligro de no poder cubrir su dividendo por el momento todas están muy bien muy estables herchi tiene el mejor precio sobre beneficios con sólo 19.70 lo que significa que inversionistas están dispuestos a pagar 19 dólares por cada dólar de ganancia de la empresa las próximas métricas ya las hemos explicado en otros vídeos así que para avanzar si no te acuerdas que son exactamente sólo recuerda que buscamos el número más pequeño así que el peg se lo lleva a tootsie roll precios sobre ventas se lo lleva mondelez precios sobre valor en los libros se los lleva a tootsie roll precios sobre caja libre se lo lleva a tootsie roll para el quick y el current ratio aquí cambiamos y buscamos los números más grandes porque estos cubren el efectivo el cash que tienen y generan las empresas para poder cubrir sus deudas y es tootsie roll quien tiene una piscina de dinero y no está ni cerca por el contrario cuando hablamos de las deudas queremos ver los números más pequeños porque a nadie que sea inteligente con su dinero le gusta tener deudas y es tootsie roll quien tiene la menor deuda y otra vez no están ni cerca en las ventas por los últimos cinco años están bastante parejos pero es tootsie roll quien tiene las mejores ventas con 8.89 por ciento sin embargo no por tener más ventas tienen los mejores retornos los cuales quedan demostrados cuando herchi se lleva todos los retornos sobre activos capital o equidad y sobre inversión gran parte por la cual tienen los mejores retornos es porque tienen los mejores márgenes llevándose también todos los márgenes brutos operativos y de ganancias al final parece ser que estas tres empresas están muy parejas con un total de 11.5 puntos para herchi y tootsie roll y 11 puntos para mondelez sin embargo si lo dividimos por métrica tootsie roll se lleva el primer lugar con 10 métricas mientras que herchi queda en segundo con las otras nueves dejando a mondelez con sólo tres métricas y en el tercer lugar me sorprendió mucho que tú se lo quedará primero pero si me preguntas donde yo invertiría mi dinero te digo que yo escojo a herchi aunque está en segundo lugar porque las métricas más importantes para mí que son los de crecimiento tanto de los earnings como de los dividendos se las llevo herchi ahora a la segunda parte podemos vivir en un futuro de estos dividendos comenzando con mondelez sin hacer drip la respuesta es que no brindando sólo 2 mil 700 dólares mensuales de los 8 mil 390 que necesitaremos en un futuro si eres nuevo punto y aparte y no entiende de dónde salen estos números hazme un favor y ve cualquiera de los últimos dos vídeos que se subieron los jueves anteriores que llevan esta carátula ya que en estos vídeos explicamos todo despacio y con detalles muy bien seguimos si hacemos drip nos vemos mucho mejor pero no llegamos a la meta de poder vivir de estos dividendos recibiendo casi cinco mil dólares y quedándonos cortos por unos tres mil nos tomará más de 30 años en alcanzar la meta de vivir de estos dividendos y peor aún es que con estos crecimientos si nada cambia o mejora el dividendo sobrepasará la ganancia de la empresa para el año 2035 aproximadamente poniendo así en riesgo el dividendo ya que se les hará más difícil cubrirlo con lo que estarán generando tootsie roll sabemos que no vamos a vivir de dividendos porque si una empresa con un crecimiento de 10% no fue suficiente que va a ser de una con crecimiento de dividendo de 1.15 por ciento es una de las razones por las cuales no invertiría en ella a pesar de que fundamentalmente hablando es la número uno vela entre comillas no vamos a perder el tiempo mirando esto excepto decir que su dividendo nunca se verá en problemas ya que el crecimiento de las ganancias es mayor y esto pues evitará algún problema en un futuro por último mi selección hubiese sido herchi entre las tres que volamos no sin embargo si no hacemos trip nos quedamos recibiendo 1900 dólares redondeados mensualmente lo cual no llegaríamos a la meta si hacemos trip recibimos sobre 3000 pero sigue sin llegar a la meta que estamos buscando lo bueno es que ese dividendo nunca estará en problemas ya que el crecimiento de sus beneficios es igual que el dividendo lo cual puede ser beneficioso en el futuro para aumentos más grandes todo esto es un juego de encontrar las empresas con el crecimiento correcto y al precio correcto así que vamos a decirte si llegaste hasta aquí te tengo un regalito una sorpresa gracias primero que nada por estar conmigo hasta este momento y vamos a mirar los niveles donde yo estaría buscando comprar las acciones de herchi y mondelez no vamos a mirar a tu sirvo porque como dije nunca invertiría en ella ok así que mondelez en el gráfico diario tiene buen soporte entre los 64 y hasta los 68 dólares ha rebotado varias veces de esta área de igual manera si observamos el gráfico mensual podemos ver que el área de los 65 dólares tiene soporte del precio y tiene la sma 50 actuando como soporte también lo cual es muy bueno tener como quien dice una doble ayuda ahora herchi no se ve bien en el gráfico diario empujando hacia mínimos por el año y tiene reporte financiero el próximo 7 de noviembre el cual puede mejorar pero también puede empeorar las cosas dependiendo de los resultados así que en estos momentos yo no compraría lo que yo haría es mirar el gráfico mensual y encontrar áreas de mucho tráfico donde yo crea y vea que hay soporte comenzando con el área más lejos sería cerca de los 100 dólares y el soporte más cercano sería aproximadamente en los 145 dólares por lo que se ve en el gráfico es ahí a donde se dirige en estos momentos así que yo pondría una alerta en mi plataforma favorita para cuando herchi cotice a 145 dólares o menos me avise me notifique me deje saber y yo poder comparar a precios de descuento ok como me ayuda eso estaría comprando más cantidad de acciones a un precio más bajo y un dividendo más alto porque mientras ellos siguen pagando esos 5 dólares y 30 centavos pero yo estoy pagando 140 130 120 en vez de estar pagando y comprando por 160 180 pues obviamente estaría recibiendo sobre 3 por ciento casi 4 por ciento en cuestión de rendimiento de dividendo a diferencia que si compraría a los precios que estaban al cierre del del miércoles ayer miércoles estaría solamente a 2.99 ok y nada es todo por hoy estoy incorporando diferentes cositas a cada vídeo así que si te están gustando estos vídeos asegúrate de dejarme saber qué es lo más que te gustó que te interesa que no te interesa y mientras está ahí abajo no olvides suscribirte darme me gusta y compartir con tus seres queridos y en tus redes sociales yo te veo el domingo con resumen de la semana y las noticias más calientes como decimos en investi invierte en ti hasta entonces lindo fin de semana